Escucha Club LM Radio solo en túnel, con DJ Jova y DJ de la Baby, con la música más nueva. Así es, yo escucho Club LM Radio y es muy buena. 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 Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Ritmo y sabor Los Tuganes de Tijuana Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca quiere su trote Escucha Club LM Radio solo en Tunein Con DJ Jova y DJ de la Baby Con la música más nueva Así es, yo escucho Club LM Radio y es muy buena Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen